El baile del diablo Capricho del diablo El baile del diablo Capricho del diablo Cálmate, rezaba Señor Y tú te empeñaste a quitarme mi don Cálmate, rezaba Señor Con cuentas supuestas me aporto en ti Dios Cálmate, rezaba Señor Celoso y injusto Me salió mi Dios Llegará el diablo Ya lo estoy esperando Ya lo olvidé y no se deja ver Y ya me estoy cansando Ay 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 No encontré mi diablo No te atreverás a hacer las cuentas bien Terminamos aquí debiéndome Terminaste tú aquí debiéndome Terminaste tú aquí debiéndome Terminaste tú aquí debiéndome Terminaste tú aquí debiéndome Ya no mientas tú aquí debiéndome Tú eres diablo Terminaste tú aquí debiéndome Tu negocio aquí debiéndome Terminaste tú aquí debiéndome ¿Cómo te rezaba, Señor? Cómo te alababa mi Dios Cómo te rezaba, Señor Cómo te alababa mi Dios Terminaste tú eres nada más que un niño Terminaste tú aquí debiéndome Terminaste tú aquí debiéndome Terminaste tú aquí debiéndome Terminaste tú aquí debiéndome El amor de mi diablo Tanto el amor Qué mas muerto Ya llévatela, ven Venme a cobrar La mosca muerta En el baño